¡Oyelo! Choquitán Juaneo, alto salsa. Para el Bailador. El Pacífico en la casa de Choque. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque. Pa' que lo vacile y lo jose. Para que a mi gente se alborote. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque. Pa' que lo vacile y lo jose. Para que a mi gente se alborote. Lo que traigo es ritmo. Pa' que muevas tu cuerpo. Hoy quiero que se caiga todo lo que te suelto. Sé que te motiva. Siéntelo. Te activa. Si pelea la música. Que empezó la fiesta. Baila sabroso. Que tu cuerpo lo pide. Sacude la mano. Dale Bailador. Síguete moviendo. Que sobra el ritmo. Que toda esta rumba. La apagó el globo. Que se siente la fiesta. Se formó el Ben Ben. Que llegaron los Nietzsche. Con su yeñe. Pa' que baile. Que vacile. Dando pase. Como al fin. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque. Pa' que lo vacile y lo jose. Para que mi gente se alborote. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque. Pa' que lo vacile y lo jose. Para que mi gente se alborote. Choco. Me llamaron pa' hacer algo. Mis panas rechocitando. Le dije tan seguro que yo soy bien underground. Bueno. Vamos allá. Y no lo pensé. Un loquito y te puse con el árbol. El choque. El único blanquito por todo eso era yo. Le pedía pa' pa' Dios. Y clores to' la boca. Salsa y choque. Cuidado y no choque. Con la pared de bloque. Con la llorga en el gorito boque. Dicen que vamos pa' arriba como roque. Si te gusta vacila. Si no te gusta foque. Por más que prenda velones. Por más que los saltos invoque. Medio maño pa' que na' me toque. Salsa y choque. Pero de la gorda. Que por la baila los cojo con una suelta. Es que no bailen que lo estudien por la horta. No me mueven el esqueleto que si no se empuje. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo voce. Para que mi gente se alborote. Así que dime lo que quieres. Salsa y choque. Dímelo otra vez. Salsa y choque. Salsa y choque pa' que lo vacile y lo voce. Para que mi gente se alborote. Eh. Dímelo. Hello Mike. Tsunami. Sa, 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 sa. Cibertoines. Ja, ja, ja. Váyanla. ¿Quién fue que el equipo prendió? Para que en la fiesta no parara, mamá. No me miren así que ese no fui yo. Ese fue Petronio que la puso a su bar. Ese no fui yo. Ese fue Petronio. 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 Ese no huyó, ese fue petróleo Ay, que tiro la fiesta, la cago en petróleo Como yo Bailen, bailen, que hablen y niñen Este ritmo se llevó mi atención Ay, ay, lo digo de cuando Vienes desde abajo y tu maco se quemó Vendemos por el pacífico que se pasó Rigo con tu gente carnaval de carnavales Cómo fue mi niña, cómo fue mi ballet Que se siente la fiesta, se formó el tempe Que llegaron los niches con sus yeñeres Pa' que baile, que vacile Dando pases como el pie Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsay choque Salsay choque pa' que lo vacile y lo voce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsay choque Salsay choque pa' que lo vacile y lo voce Para que mi gente se alborote Salsay choque pa' que lo vacile y lo voce Salsay choque pa' que lo vacile y lo voce Gracias.